Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Slay the Spire, hacía ya días que no lo subía, pero por terminar las otras series y porque me he viciado Moonlighter, quería terminar Omensight y bueno, ahora con Hollow Knight y demás, pues la verdad que a veces me voy olvidando las series antiguas, Wizard of Legend posiblemente no lo siga subiendo, después de que me lo he terminado pues ya no me han dado muchas ganas de jugar hasta que introduzcan, por ejemplo, al boss nuevo, al boss de aire, en cuanto introduzcan al nuevo boss posiblemente siga con Wizard of Legend, ¿vale? Así que voy a darle una run a la silenciosa en modo ascensión, recuerdo que lo último que hicimos fue jugar con Querebot, que no nos pasamos el... la... ¿cómo se llama? La run no la terminamos, nos mató el jefe final, ¿puede ser? Con el blindado sí hicimos ascensión 1, pero con la silenciosa todavía no, así que vamos a hacerlo, ascensión 1, a ver si podemos llegar hasta el 7 y podemos seguir avanzando de ahí, que es donde voy yo, así que venga, let's go, vamos ahí un pelín rápido, ¿vale? Los siguientes enemigos en tu combate tienen uno de vida, esto es buenísimo, esto es súper bueno, intentaremos buscar un élite, vamos a aprovecharlo 1, 2... mira, con suerte podemos hacer 1, 2 y élite 3, con suerte, ¿eh? Esto es lo que hace este beneficio, es que todos los enemigos pues tienen una vida, ¿vale? En tus siguientes 3 encuentros tienen una vida Juego de pies, golpe de traición, no quiero nada Si no nos sale ningún combate en las interrogaciones, podremos llegar No sé hasta qué punto precisión, porque yo no sé hasta qué punto voy a hacerme una build de navajas, así que no lo sé Voy a quitar un golpe Tiene 3 de vida, 25 para encontrar la reliquia Toma, perfecto 15 de vida adicional cuando descansemos, esto es muy bueno Vale Eh, pociones, bien Por favor, que no sean combates ¡No! ¡Qué rabia! Depredador, juego de pie, acrobacia, roba otras cartas, carta una Nada Oh, espérate Ah, que todavía tenemos uno, maravilloso, pues élite ¿Veis? Uno de vida Una reliquia gratis, tú Piedra de afilar, a recoger a mejor dos ataques al azar Veneno mortal, hostia, es que veneno mortal sin tener una build de... sin saber si voy a hacerme una build de venenos No es que sea la mejor opción, ¿eh? Me llevo el cortar, que es daño gratuito Es que... me voy a llevar veneno y luego a partir de aquí hacer una build de veneno, tío Creo que voy a hacer lo mejor, ¿eh? Tres débiles Dos de energía, martes, falta Bueno ¡Eh, neutralizar! Maravilloso, que bueno, que bueno, que bueno Forjarnos, forjarnos el veneno No, el neutralizar está mejorado ya Superviviente me lo acabaré quitando, así que voy a mejorar el veneno Así podemos hacer una build de venenos, tío Me gustaría mucho Es mi build favorita con la silenciosa Neutralize Neutralize Lo he hecho mal, tiene que haberle pegado con el mejorado Eres tonto Ah, está muerto ya Hombre, con el veneno por ahora nos aguantamos Pero... quiero más veneno, tío Difuminarse, rodillazo Pantógrafo, que me hizo un combate contra jefes cura 25 Joder 25 cuando entramos a un jefe Y 15 más cuando descansamos, ¿sabes? Eh, podríamos ir a por un elite Estamos tope de vida Bueno, esto está bien Vamos a neutralizarlo Golpe, golpe, golpe Habría venido bien el veneno mortal ahora, tío Está bien Si me tiro bloqueo va a ganar fuerza Me da igual Quiero aguantar todo lo posible ahora que está envenenado Realizar 13, me da igual Creo que le mató en el siguiente turno Con un poco de fuerza, con un poco de suerte 4 Veneno mortal 12 Sí, le mató Maravilloso Cuando estés agregando cartas Se podrás... Ah, vale, esto está bien Esto está guay Porque en lugar de una carta, por ejemplo ¿Veis? Como no hay nada que me interese Por ejemplo, puñal a trapera 11 de daño Innata gota Hostia, esto es bueno, tío Precisión Imagen residual Cuando juegues una carta Hostia, es que la puñal a trapera es buena, tío 11 años gratuito por cero y de mano Me la voy a llevar En lugar de agregar una carta, ¿vale? Cuando no queramos algo Pues te añade 2 de vida máxima Eso está guay, tío Hay una tienda Puedo quitarme esa maldición Me la voy a llevar Cada vez que descartes una carta Durante tu turno Gana 3 de bloqueo Podría ir aquí Mejorarme Mejorarme la puñalada O podría ir a la tienda Y quitarme esto, tío ¿Qué hacemos? A ver, si voy para aquí Necesariamente tendré que combatir un élite Que son los 3 bichos esos Que no me mola un pelo Así que voy para acá Ah, tío Gases tóxicos Tengo que quitarme esta mierda, tío Los 3 élites No, no No voy a poder con ellos O sí No, no voy a poder con ellos Creo yo Me puedo arriesgar Posión de daño Posión de artefacto Posión de energía Venga, ¿por qué no? Ah, es este Pues worth it Bueno, este puede ser duro también Este tío 13 daño 13 daño, tío 18 Hola Me defiendo de todo Nos ha jodido Me quiere maldecir Pues no Artefacto Toma, jódete Bueno, me ha quitado fuerza No me importa Bloquear en cada turno Sin hacer daño Porque veis el veneno Por ahora el veneno Lo está reventando Ya hemos ganado ya Maravilloso Helado La energía ahora se conserva Entre turnos Oh, qué bueno Oh, gases tóxicos Gracias Más veneno En serio Estos mierdas Me voy a matar ¿Quién mato primero? ¿Mato a este tío? Sí Este tío lo mato primero Porque él siempre ataca En cambio este puede tener Algún tipo de perjuicio Te quita armadura Algo así Así que Vamos a por este tío primero Y voy a bloquear Bueno, espérate Dame energía Así mejor Bloqueamos todo Veneno Gases tóxicos Y defiendo Creo que va a ser lo mejor ¿No? Me voy a comer 12 Pero bueno 12 admisible Está muerto ya Oye, pues el veneno mortal Mejorado nos ha venido De puta madre Me quiere quitar 7 Bloqueo Si necesita muy bien La venda Con esta carta ¿Vale? Con esta Con superviviente Como te obliga A descartar una carta Y al descartarlo Ganas 3 de armadura La carta Te está dando 11 de armadura Lo cual está Mira, se muere solo Salud Posión de rapidez Oh, plaga Maravilloso Build de veneno, chavales Forjar Gases tóxicos Plaga Ahora tengo que quitarme los golpes Voy a meter una base importante 16 Tan Tan Se transforma Golpe Venenos No voy a pegarle Porque tiene el daño devuelto Prefiero bloquear 8 por 12 16 La madre que te parió, cabrón Puedo neutralizarle Para que me haga menos daño Gases tóxicos Voy a pegarle Total Después de este boss Voy a curarme No voy a morir O sea, dudo mucho Que este boss me mate Más venenos Golpe 3 por 4 O sea, es muy difícil Que este boss te mate, tío Tienes que hacerlo muy mal A ver Tengo que quitarme bloqueos, eh Venga, amigo Echate una siesta Mira todo el veneno Que le estoy acumulando, eh Plaga Está muerto en el siguiente turno, ¿verdad? Más venenos Golpe Oh, se va a quedar a 3 de vida No me jodas Voy a neutralizar Oh, ya está Alquimia Una poción al azar Adrenalina es mejor La verdad 12 años descarta Todas las cartas de no ataque Vale, pero si fuese daño Todos los enemigos Sería la hostia Alquimia puede estar bien Alquimia Puede ser una buena carta, eh Te pueden salir cosas muy buenas De la alquimia No sé que la adrenalina, tío Adrenalina siempre es mejor Es muy buena carta, tío El sosu Mira, pues menos mal Que no me he llevado la adrenalina, eh Voy a llevarme el sosu Para tener más energía Vamos a la tienda Vamos a la tienda Neutralizar Gases tóxicos Unhalada Adrenalina Veneno mortal Golpe Y me defiendo Hay como 7, pero Este está casi muerto Se le meto con la plaga Vale Me vendría bien La reliquia Que pasa el veneno Al otro Eso estaría guay Una reliquia Que cuando un enemigo Con veneno muere Le pasa todas Todas las acumulaciones De veneno A A otro A otro enemigo, ¿no? Al que está al lado No va a morirse No va a morirse Ah, bueno, espérate Puedo matarle ¿Hasta qué punto me sale rentable? No me ha robado mucho oro Este tío, en verdad ¿Sería rentable Robar 3 cartas Para matarle? ¿Cuánto oro me ha robado? Me ha robado 15 de oro Ah, no 15 de oro cuando ataque Me ha robado 15 de oro El tío, eh Nada, tío 15 de oro Porque 15 de oro No merece la pena Gastar en la poción Creo yo La broma es buena, tío Esta carta es muy buena Hay que llevártela Es una de las mejores Cartas defensivas que hay Veneno No hay nada de veneno, tío No hay nada, eh Voy a quitarme Defender Vamos a tirar uno al suelo Al suelo, vale Y que se vaya muriendo Vale, se está muertiendo En el siguiente turno 12 What the fuck 9 Al piso Maravilloso Y del otro bloqueo todo Hostia, Abrojos es buenísima Contra estos tíos Abrojos es súper buena Porque como atacan varias veces Por cada uno de esos ataques Reciben el mismo O sea, 5 de daño, tío Eso es buenísimo Nada, pero se va al piso ya Fuera Adrenalina Neutralizar Veneno Ah, podría haberme defendido Esos dos de daño Qué huevo soy, tío Pain, 5 Vale Capia de espada No me interesa Voltereta Ah, voltereta es buena En verdad Debería llevarme la voltereta Me da dos de bloqueo Además, como tengo energía Y dos cartas Esta es buena, tío Me la voy a llevar Es una buena carta Eliminar una carta Mejora todos los golpes Y defiendes O eliminamos una carta Creo que sería más óptimo Eliminar una carta, eh Nos quitamos un defender Duplicar una carta Duplicar una carta en tu mazo Oh, papito El veneno La plaga La puñalada Hacemos 22 de daño De forma innata El abrojo El abrojo mejorado Es que abrojo mejorado ¿Te imaginas hacer 10 de daño Devuelto a cada enemigo? Hostia Estoy por mejorar el veneno Ojo Hostia Pero el abrojo es muy bueno Encima ya está mejorado Ay, no sé La plaga es muy buena carta También, tío Haces 20 de daño Con un solo ataque, tío Si está envenenado Claro Estoy por mejorar realmente Los gases tóxicos Pero al no estar mejorada Tío Abrojo Estoy entre el veneno O la plaga Es que el veneno Es muy bueno, tío Pero la plaga es mejor, tío Es mi principal fuente De daño realmente Este tío es un cabrón Pero a este con abrojo Le hago un montón de daño A este tío Me quiere hacer 12 Lo primero es defenderme De todo ese daño Eso es lo primero Vale Ya me he defendido Todo ese daño Maravilloso 15 Veneno Defiendo Me hace No me hace Me hace ser gracia Comerme 5 de daño Vale 6 por 3 18 Hay que neutralizar eso 12 12 está mejor Ah, no No hacía falta Esa última armadura Tío Toma, toma, toma Se mata el solo Vale, está muerto Está muerto De puta madre Al comienzo que al combate Ganó una destreza Bien No está mal Cuando saca esta carta Agrega una copia de ella A tu mano Causa 6 de daño Agota Al final de tu turno Retiene hasta 2 cartas Si no puede ser jugada 2 de vida máximo Ya está Aquí voy a mejorarme No sé si mejorarme Gases tóxicos La apuñalada 15 daño Es que 15 daño innato Está muy bien Gases tóxicos 2, 3 venenos Da igual Da un poco igual realmente 8 bloqueos Voy a hacer 15 daño De forma innata 15 daño A enemigos pequeños Por ejemplo A los que suelten ads Eso está bastante bien Neutralizar Villalada Veneno Plaga 9 y 8 17 9 y 6 Son 15 Va a ser mejor Defenderme Me defiendo de todo Además Ya le haré daño Luego Cases tóxicos Adrenalina ¿Qué nos das? Una plaga Boom Veneno Plaga Voltereta Neutralizamos Defendemos Golpe Golpita Muerta Joder Perfect Malestar Estas cartas Súper buenas Sobre todo Cuando tienes Mucha energía Lo que hace es Por cada mana Que gastes ¿Vale? Por cada punto de energía Que tenemos 4 El enemigo pierde Uno de fuerza Y gana un débil Esto es súper Buena Esta carta es muy buena Además Está mejorada O sea Tengo que llevármela Sí o sí Élite Y hoguera Élite Y hoguera Más élite Coño Voy por aquí Oricalco Bueno Está bien Mira Perfecto Mira La puñalada Mira que bien me viene Mira que bien me viene La puñalada Podemos matar Este es el de Este es el que pone escudos Creo A ver Vamos a calcular bien esto Vamos a hacer 15 daño A este A este puedo matarlo Directamente Lo he hecho mal Tiene que haberle pegado Con este Así Malestar Menos 3 y Fua chaval Vale Voy a invocar un minion Ah Este es el que hace El ataque cargado Es verdad Nada Pues te vas a la mierda Por aquí Cases tóxicos Veneno Y plaga Ya está Y ese me quita 6 Pero como no tengo armadura Oricalco me da 6 Vale Si terminas tu turno Sin bloqueo Te da 6 Lo cual bloqueamos todo Y encima se come 10 Porque me pega doble Ah no me pega triple Se come 15 Espabilado Eres un espabilado Veneno Toma Toma Adrenalina Que hay Nada interesante Este minion lo voy a dejar aquí Es lo que hace Es poner escudos No No molesta No molesta Sabes Neutralizar 4 por 3 12 Me defiendo de todo Se come 15 El subnormal Pa 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 Tereta Uh venenos Golpe 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 Ah está envenenado El también Ah por los gases tóxicos Es verdad Vale Vale Y los demás huyen Sabes Retirada Perfecto 7 de vida máxima Que mierda Eh desviar es super buena carta Por 0 6 de bloqueo Es bastante bueno Tío Ya lo tengo color y calco Realmente Pero si necesito bloquear algo más Me gusta esa carta Aquí debería mejorarme Los gases tóxicos Creo yo Otro elite A ver Que elite puede ser Ya hemos matado el libro Hemos matado a los A estos Que elite queda El maleable Puede ser Otra de puñalada Bueno Aquí tengo que tirar a brojo Porque se va a comer 10 12 de 15 6 por 2 12 Ya está 21 Mira que bien 15 Ves con el malestar Podría joderle bastante Pero lo que voy a hacer es Flaga Y le tiro de 2 Le bajo la fuerza Y le debilito Y se quedan 13 el daño Bueno me como 5 6 2 por 3 6 Adrenalina Vale Cases tóxicos Plaga Voltereta Ya he bloqueado todo Así que Ah hostia limpia Y se come 15 el tonto Que bueno es el abrojo Que bien me ha venido Y la doble plaga He hecho muy bien mejorando la plaga Duplicando la plaga Hostia la pala Que tarde llegas La pala es super buena Pero super super buena Tío En cada hoguera Puedes desbloquear reliquias Es la hostia A ver Abrojos No tengo los abrojos No A ver como hago esto gente Quiero tirar a este al suelo 1 2 Y 3 Voy a tirar al suelo Pero también quiero matar a este rápido No se puede tener todo en esta vida Espérate a ver si me da algo bueno Malestar Podría tirarle el veneno Y que se vaya muriendo Voy a amenazar a este Tiro puñalada Le tiro golpe Y le tiro Espérate Un golpe Uh abrojo Maravilloso 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 Eso me ha venido genial Le voy a tirar malestar a este Le quitamos un poco de esto Ahí ya está Toma, 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 toma Ja, ja, ja Desviar Gasos tóxicos Neutralizar Golpe, golpe Me encanta la build de veneno Os lo juro Es mi favorita Y eso que no tengo toda la build de veneno O sea, la build real de veneno No la tengo, eh De como 3 Bueno Admisible Veneno Golpe Está muerto Correr 13 bloqueo Y 13 daño No thank you No es mala carta Ojo, pero No me interesa Veneno Plaga Adrenalina Uh, gases tóxicos Neutralizar Plaga Madre de Dios Ay, tenía una energía más No me di cuenta Desviar Golpe Golpe A ver ojo Maravilloso Muerto Muerto No quiero nada Veis aquí En lugar de forjar Hombre, estaría bien forjar La adrenalina Por ejemplo Te da 2 de energía O la voltereta Pero es mejor Excavamos ¿Qué es esto? Potion belt Caer una Una Lol Que pena Ostia Que bugueado Al cogerlo Gana Un slot De poción Y tenemos 5 Pero no No me vale nada Porque con el Sosu No puedo coger eso Que pena Gases tóxicos Voltereta Veneno Veneno Ah, abrojo Maravilloso Veneno Apuñalada Neutralizar Que pena Que no me haya venido Nada de veneno Tío Vale Al menos ya le he quitado Le he quitado Los artefactos Oh, el malestar Mierda Yo quería el malestar Hay que ir a matar primero Los adds Los adds Son puta prioridad ¿Cuánto me va a hacer? 14 Este se muere ya 14 más 8 son 22 Vamos a defendernos mejor Veneno Deleta Oh, plaga Qué bueno Está muerto ya Maravilloso El malestar Mauricio Se lo tiro a este Qué leche me quiere dar Voy a defenderme primero Y lo que quede Le debilitamos 36 Mírame como 12 Nada más Mira qué bien Ese es el hiperrayo Entonces tiene que recargar Un turno sin hacer nada Le reviento la puta cara Ahora va a invocar Ah, no 16 Vale Desviar Golpe Plaga Está hecho ya, gente ¡Bum! Qué buena Es la habil de veneno Es que me cago en Dios No siente fuego Nada Tu siguiente habilidad Juga dos veces ¿Qué habilidades tenemos? Tenemos superviviente Tenemos veneno Veneno Voltereta Malestar ¿Te imaginas el malestar Con esto? Con la ráfaga Hostia, chaval Me la voy a llevar Ah, la piedra filosofal No estoy falto de energía Realmente Así que eso Por casi cinco cartas En tu mazo Curados de vida Cada vez que entras Marea de descanso Transforma todos los golpes Y defiendes Hostia, qué bueno ¡Catalizador! ¡Hemos triunfado! Esto no me interesa Esto tampoco Esto tampoco Pero veneno Veneno y catalizador Esto es bueno, tío Creo que hemos triunfado Al menos mejor Que golpear y defender Que los defender Tampoco son malos Ojo Neutralizar Veneno Causa ocho años Siguiente gana una energía Un débil Ya está Veneno Catalizador Plaga Adrenalina ¿Qué tereta? Mira esto tú Ráfaga Y malestar ¿Me quita tres o algo así? Cabrón ¿Otra plaga? No, no me interesa ¿No? Mida máxima Vamos a la tienda Y nos quitamos roña, tío Del mazo Oh, puñalada envenenada Esto es súper bueno, tío Oh, mira Tres años de vuelta Combinado con los abrojos Esto es bueno En los niveles futuros 50% menudo Esto ya no Aparece 50% más a menudo Y 20% descuento en todo Voy a quitar mierda ¿Vale? Esto es mierda Me llevo esto, además Ah, qué bien Perder adrenalina Perder gases tóxicos Perder neutralizar O sea, pues qué putada Perdemos adrenalina Qué remedio, ¿sabes? Una carta incolora A ver Baraja tu piel a descarte Tu piel a extracción Roba una carta Un enemigo pierde nueve fuerzas Durante el resto del turno Agota Hostia, eso es bueno, tío Esto te puede salvar De una ocasión jodida Transformar una carta A ver ¿Qué no nos interesa? Esto no nos interesa Rodillazo Bueno, está bien Rodillazo no está mal Voy a esquivar los élites ¿Vale? Porque ya saco reliquias de aquí Bolsa de canicas Un vulnerable a todos los enemigos Bueno Ah, el vulnerable está bien Porque sinergiza con esto Sinergiza con esto, ¿vale? Entonces En tu primer turno Les haces 15 Más el vulnerable Les haces 20 y pico de daño Buena sinergia Vulnerable a todo ¿Veis? Le quitas 22 A este, por cierto Que me quiere atacar Ah, no tengo para matarle Tío Qué putada No tengo para matarle Le dejo a uno, ¿eh? Ah, no, coño Claro que tengo para matarle ¿Soy gilipollas o qué? Está vulnerable Tira eso Cero de daño Y se come 3 Me hace 0 y se quita 3 él Pa' mi lado Catalizador No tengo veneno Así que da igual De esto sí Hostia, me mola mucho El mazo que tengo, ¿eh? Está molando mucho Veneno mortal Abrojo Seguir armadura Con el oricalco Así que Le bloqueo todo ¡Pum! ¡Pum! Vuela un montón, ¿eh? Tenemos buena sinergia En el mazo, tío No me interesa nada Encima me voy aumentando La vida Tú poquito a poco Y reliquias Vela azul Cartas de maldición Ahora se pueden jugar Bueno No es lo mejor del mundo Pero Enemigos con débil Hacen 50% menos de daño En lugar de 25% Está bien Ráfala Veneno mortal Catalizador 15 y 9 18 y 9 Joder, 27 A ver Malestar, ¿eh? Ojo A este puedo matarle ya, ¿no? Creo que no Bueno, le hago 20 y 20 Son 40 Sí, puedo matarle Y ese me como 8 Ah, no Me como 4 El oricalco Desviar Ya bloqueamos todo A ver, ojo Gases tóxicos Súper buen mazo tenemos, tío Súper buen mazo, ¿eh? Ficha de postal Al que me hizo cada combate Descarta cualquier número de cartas Y roba esa misma cantidad Maravilloso Esto es bueno, envenenar Pero la daca también Cuando un ataque causa daño No bloqueado Aplicas un veneno ¿Qué ataques tenemos? Uno Dos Bueno, este no cuenta Bueno, la plaga Encima La plaga hace dos Porque ataca dos veces Y está ya envenenado Voy a envenenar Tienda No voy a ir Porque no tengo dinero A ver Que no me interesa El superviviente No me interesa Y el desviar tampoco Vale Puedo hacer gases tóxicos Evidentemente Puedo hacer envenenar Esto puedo guardarlo Realmente O que se lo tiro ya Está vulnerable Mejor tirárselo ahora Aplicar un débil No es que me interese Mucho ahora Porque lo va a perder En el siguiente turno Ahora lo que va a hacer Es quitarme Madur y fuerza Creo Podría hacer abrojos Envenenar Y... Abrojos y envenenar Puede ser Sí Veinticinco Quiere hacerme El hijo de puta Se lo bajamos A diez Hiciéndome como cuatro Nada más Oricalco Qué bueno Más veneno Espérate Ráfaga Catalizador Sesenta y ocho De veneno Esto guayá Voltereta Neutralizar Maravilloso Espiar Un débil Para que me haga menos daño Ah, pues tampoco Ah, no Es que ya tiene débil Es verdad Rodillazo Plaga Plaga Está muerto ya Fu Difuminarse No me interesa nada Vida máxima Ah, una tienda Esto, gente El cráneo de serpentija Cada vez que apliques veneno Aplican adición Uno más Esto es buenísimo Sabéis que le falta a este juego En las tiendas Poder vender cosas Imagina poder vender cartas O vender reliquias Eso estaría bien Creo yo No puedo llevarme pociones No puedo retirar nada Vámonos A ver Voy a descansar Saldrá un enemigo Seguro Ya Está clarísimo Excavar Frasco de sangre Comienzo a combate Curados de vida El tiny eater A ver Que no nos interesa Nos interesa meterle Muchos venenos El envenenar Ahora no nos interesa El rodillazo Tampoco Veneno Veneno Y catalizador Iría muy bien Abrojo Se va a quitar 15 daño Así A ver Superviviente Fuera Vale Ya le he bloqueado todo Ah no Me faltaría bloquearle Tres más Bueno Veneno Veneno El catalizador Me da pena gastarlo ahora La verdad Pero mientras más veneno Le ponga Más acelero la batalla Tío No voy a guardarlo Voy a guardarlo Voy a guardar el catalizador Para cuando tenga más venenos No tengo ninguna prisa Por ahora Cero por tres Maravilloso Cases tóxicos Más venenos Rodillazo Ganamos uno de energía Al siguiente turno Esto se agota Se agota Se va matando el solo 26 Tengo que bloquear eso Bueno Neutralizo 14 Coño El tiempo No me acordaba del debufo Tío Que solo puedes jugar 12 cartas 9 de energía Tengo 9 puntos de energía Por el helado Mira esta mierda Menos 8 Ya está Con toda la energía que tengo Ya no va a ser nada El boss Hasta que se quiten los debufos Llega un punto En que se quita Todos los debufos El tío Veneno Ah Podría haber utilizado La rafa como el veneno Gente Solo puedo jugar Cuatro cartas ¿Eh? Si este turno Mira se lo quita todo El cabrón ¿Ves? Llega un punto Que se lo quita todo El tío 10 11 Y 12 Vale 21 Pues aquí si tengo que jugar esto Tengo que envenenarle Plaga Y si voy a gastar El catalizador ahora Tengo que ya empezar A matarle rápido 4 por 3 12 Vale Rodillazo No voy a jugar nada más Solo puedo jugar dos cartas El siguiente turno Tengo que aprovecharlo 14 Uno completado Vamos a poner el 2 Tenemos que hacer Oh Podemos hacer ascensión Con el Crabbot ¿Cómo se llama? Con el Cuerbot Lo que pasa es que con el Cuerbot No me lo he pasado ni en normal ¿Sabes? Bueno ya veremos Podemos hacer una run Con el Cuerbot Que creo que está muy interesante Hacemos una run Con esto Y luego seguimos las ascensiones Con los diferentes personajes Nivel 2 Los enemigos normales Son más letales En fin chicos Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta otra